Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Estoy saliendo en este momento en un especial y así voy a estar haciéndolo durante estos, lo que resta del día de viernes hoy y desde luego sábado y domingo. Lo haré inclusive el domingo desde la calle permanentemente y algunos resúmenes desde aquí estaré haciéndolo también. Pero hoy en esta entrega especial que suma a un programa 978 sobre el tema de las instalaciones de mesa y las irregularidades. Me reportan primero que todo algunos miembros de mi equipo del Movimiento de Salvación Nacional que estuvieron monitoreando gran parte de centros de votación en el momento de instalación en varios estados, que incluye la capital, que incluye Estado Mérida, Táchira, Falcón, Lara, Anzuategui, Monaga, el oriente allá en el estado de Bolívar y desde luego acá en el estado Zulia, donde en una gran cantidad de centros de votación se presentaron las siguientes irregularidades. La hora de instalar las mesas se habían acordado conforme a lo que aquí tengo, la ley, que establece que eran a las ocho de la mañana, según el CNE, que había que instalarse las mesas. No era ni a las cinco, ni a las cuatro de la mañana, ni siquiera a las seis. A las ocho de la mañana. Pues se encontraron nuestros testigos que, con la gran sorpresa de que cuando llegaron, no los dejaron entrar y la gente del PSUV, en plena concordancia y acuerdo con el Plan República, procedieron a instalar las mesas de forma ilegal. En la gran mayoría de los centros de votación. Dejaron algunos, que se dieron ciertas escaramuzas en la parte de afuera, no dejando que los testigos entraran, pero a distraer. Pero en el grueso de los centros de votación en el país, no permitieron que los testigos de la oposición estuvieran, ni siquiera miembros de la mesa, suplentes. Tenemos gente que son suplentes y les dijeron simplemente que se retiraran, no lo dejaron ingresar y que no se preocuparan de ir el domingo porque ya estaban completos. Así decían los coordinadores, inclusive del CNI. ¿Qué pasa también en esta irregularidad? Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Un grave error de la ciudadanía no haber nombrado grupos de electores, no haber constituido grupos de electores para fortalecerse en testigos en los centros de votación el día de la elección para poder cumplir con todos estos pasos que están establecidos en lo que llamamos la brújula electoral, ¿verdad? De la Comisión de Participación Política y Finanzamiento OPAF, del CNI. Cómo votar, la herramienta electoral, etcétera, para este domingo. Pero resulta, y por qué la muestro, porque en algunos centros de votación, mientras que había esas escaramuzas, los sobres amarillos del teorizo de prueba que tenían que quedarse en la caja, algunos ya fueron trasladados, sacados del centro de votación. O sea, como dijo allí alguien que le leí, acta mata tu voto. Sí, cuidado, no vaya a ser que nos madruguen nuevamente ellos y estén ya actas trabajando. Y cuidado, si no ya gente votando. Usted me dirá, eso es una locura, eso no es así. Mire, me hace recordar una expresión del famoso Orlando Urdaneta, que una vez dijo hace años, cuando le decían, no, Venezuela no es Cuba, no vale, no lo es. Y Venezuela no va a pasar ninguna desgracia porque esto no vale, no, no, no lo creo. Decía en forma de chanza Orlando, pero no vale si es así. Este es el primer round de esta batalla final donde estaba cantado, donde ellos van a pretender hacer y consolidar su fraude. Pendiente. Repito, no es hora de estar pasando en los grupos o chat las fotos de movilizaciones y demás. No vale, eso no es lo que importa en este momento. Yo dije en el programa de esta mañana, ya se terminaron, ya la campaña terminó, ya no, ni caravana, ni concentraciones, ni encuestas valen ya. aquí vale que la posición seria de nosotros imponernos como ciudadanos, los partidos se sorrogaron eso y se robaron ellos la participación ellos como testigos, no dieron oportunidad verdaderamente a la ciudadanía, pues ahí, cuidado, porque ellos se están madrugando, me refiero a la gente del régimen, y nos acaban de madrugar con las instalaciones de mesa. Pues hay que estar pendiente y lo advierto a esta hora para mañana sábado, porque ellos van a intentar madrugar para hacer algunas con los operadores técnicos que todos estuvieron inclusive, y cuidado si no hacen avances de ocultación. Te me dirás, eso no puede suceder. Amigo, no vale, no te confíes. El día domingo, de igual forma tenemos que presentarnos todos, pero el día domingo tiene que ser de forma masiva, y lo vengo diciendo, si no habemos más, si en verdad no asistimos más de 10 millones de venezolanos el día domingo a votar nos pueden dar el madrugonazo. Lo dije recientemente, dije inclusive pudiéramos tener cifras favorables, pero ese ya es borrón y cuenta nueva. Aquí no funciona eso. Aquí lo que funciona es la presencia y el voto efectivo de todos para poder que inclusive el fraude que pretendan hacer, si lo van a hacer y no, cuidado, no dejando sin actas a la oposición en las manos para reclamar que es un juego que ellos tienen pendiente y lo advierto. hay que tener cuidado y todo esto dejarlo como testimonio. No es tomar un agua, grabar para tener, conservarse como héroes. No, hay que denunciar formalmente. Los representantes ante el CNI deben empezar a emitir todas estas cosas para que estas irregularidades queden asentadas. No, dijo una por allá en Caracas. Ya tenemos casi el 99% de todos los testigos. Mira, teníamos el 100% de los testigos, pero no lo dejaron entrar a los centros de votación. entonces tú tienes que tener un plan B, un plan Z, un plan del que venga para poder irrumpir esa situación. Ellos están muy tranquilos porque tienen una línea para poder afectar y ganar la batalla a través del fraude. más claro no te lo puedo decir. El que entendió entendió. Después a lamentar y a quejarse al Valle. Es la oportunidad que tenemos. Tenemos que centrarnos sin verdad como guerreros a la acción que es lo que nos corresponde de caras ya en estas horas y días del domingo, hacia el domingo. Si no estamos pendientes de eso y no caernos a mentira. Nos pueden seguir madrugando y después repito no te quejes. Si vamos a votar a defender defendámoslo con todo. Con todo. Tenemos en contra los miembros de mesa y sus presidentes de mesa. Tenemos en contra al CNI. Tenemos en contra al Plan República. Entonces preparémonos para poder nosotros vencer la batalla en el mismísimo terreno que ellos quieren plantear. Aquí no hay patontos, chance no hay. Esto es un evento electoral normal. Me acuerdo que María Corina dijo una oportunidad que esto no era una elección normal. Yo lo he dicho en cantidades de veces. Esto no es una elección normal. Cuidado para que no nos quejemos. Todos masivamente a votar pero también a vigilar cuidado. Y los testigos miren ojo visor e imponerse ante lo que tenga que pasar. Hasta aquí dejo el corto. Mañana en una entrega trataré de dar imágenes de hechos sino para que nadie se ponga nervioso no, no, no. Es para que tomemos previsiones verdaderas. No solo con los temas de los partidos políticos. Los ciudadanos no podemos estar tranquilos como si nada estuviera pasando. Repito esto no es una elección normal. Hasta mi próxima entrega. Espero que lo entienda lo luchemos logremos el objetivo pero tenemos que estar preparados para la batalla para la guerra. ¿Tenemos elementos legales para hacerlo? Sí pero estamos trabajando contra criminales y de ahí funciona. Les invito a leer en estas horas el arte de la guerra es un pensum porque tenemos que estar preparados. Esto es una guerra. Esto no es un proceso. Estamos en la ruta electoral pacífica y democrática. Si no tomamos las previsiones ni será pacífica ni será democrática. Hasta aquí te dejo este alcance. Mañana no te pierdas el especial. ok? Ok.